¡Vamos ahora al primer estudio de la Palabra de Dios! Ubique su Biblia en Mateo capítulo 12 Mateo capítulo 12 Estaremos estudiando hoy desde el versículo 14 hasta el 35 Le repito Mateo capítulo 12 versículo 14 al 35 Nuestro hermano Henry Aldana nos da lectura a la Palabra de Dios Y salido los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle Sabiendo esto Jesús se apartó de allí Y le siguió mucha gente y sanaba a todos Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo He aquí mi siervo a quien he escogido Mi amado en quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará Hasta que saque a victoria el juicio Y en su nombre esperarán los gentiles Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba Y toda la gente estaba atónita y decía ¿Será este aquel hijo de David? Padre maravilloso te damos la gracia Amado Salvador, amado Señor Por permitirnos Señor este canal leer tu palabra Ahora cuando se ve explicar estos versículos Señor de Mateo 12 Prepara nuestros corazones, nuestra mente, nuestra voz Para que hablemos y enseñemos tu palabra Bendice a mi pastor, el doctor G. Van Puerta Y a cada uno de los que estamos en este lugar Te lo ruego oh Padre eterno en el nombre de Jesús Mi Señor y único Salvador Jesús de Nazaret Nosotros tu pueblo decimos Amén Por donde quiera que pasa Jesucristo Los milagros no se hacen esperar Amén Por donde va Jesucristo Hay milagros Milagros grandes Milagros sobrenaturales Usted me dirá Hermano Puerta ¿Y qué es un milagro grande? Bueno milagro grande es el que tú recibes El que yo recibo Quizás para algunas personas Un dolor de barriga Sube alguien a dar testimonio Hermano yo le doy gloria a Dios Que me sanó Tenía dolor de barriga Y la gente Ah un dolor de barriga Ajá porque tú no lo tienes Pero el que tiene el dolor de muela El que tiene el dolor de oído Hermano le doy gracias al Señor ¿Qué pasó? Ay yo tenía dolor de muela Y el Señor me lo quito Ah dolor de muela ¿Y qué quiere? Que me muera Aquí estaba mi Juan Con un tronco de dolor Un dolor muy grande Le dolía su muela cordal por aquí Y aquí oramos en pleno matutino Yo oré por mi Juan Amén ¿Y qué pasó mi Juan? No papá Los milagros del Señor No han dejado de suceder Inmediatamente El dolor se fue Y pude terminar mi matutino Pero después tuve que ir a esa cámara Gloria a Dios Sí señor ¿Por qué? Porque el avisado va el mal Y se aparta Claro Una muela que va creciendo Como una chícura Y dañando los otros días Con una chícura Y metiéndosele por debajo A las otras muelas Una muela endiablada Yo le dije Mira ya se te quitó el dolor de muela Pero de todas maneras Tienes que irte a sacar esa broma Porque lo que tiene es una chícura Hermano Y fue Y gracias a Dios Un chícurón grandísimo Tuvieron que picarla En tres pedazos La chícura que tenía Acostada Una muela cordial Aquí una chícura grande Y aquí una chícura chiquita Será como un pico así Hermano Le sacaron esas dos bromas Lo remendaron así Se acabó el dolor Ya le quitaron Los puntos Y aquí está mi Juan Guapiando Que la gloria sea para el Señor Amén Pero yo digo Amados hermanos Que por donde pasa Jesucristo Hay grandes milagros Pero un milagro Grande hermanos Todo lo que el Señor Hace Es grande Aunque sea un mosquito Eso es algo muy grande Ningún hombre puede hacer un mosquito ¿Quién puede hacer un mosquito Que vuele? Sin gasolina El mosquito es un avión chiquitico Chiquitico Y ese mosquito Vuela y vuela y vuela Y no se cansa de volar Usted no va a ver nunca un mosquito En una estación de combustible Por favor Lléneme el tanque Que quiero seguir volando No Porque Esa es una obra Grande Que ha hecho El Señor Los ojos Los ojos de nosotros Son grandes Es una obra Que ningún hombre puede hacer Mis amados hermanos Que es un ojo Una pelota de agua Dentro de dos pelotas de agua Eso es el ojo Que es un huevo de gallina Tres pelotas de agua Dentro de una cáscara De cal Eso no lo puede hacer nadie ¿Quién puede hacer? Tres gotas de agua Dentro de una cásculita de cal Y la gallina Todos los días No lo hace la gallina Lo hace Dios Dentro de la gallina Hay que darle la gloria a Dios No a la gallina Gracias Señor Que me dice esta gallina Que me pone dos huevos diarios Amén Pero eso es Dios Que nos está bendiciendo Amén Vamos a darle la gloria a Dios La Biblia dice Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Y Él enderezará tus veredas Vamos a reconocer a Dios Vamos a darle la gloria a Dios Aquí nosotros estamos terminando la historia Cuando Jesús le sanó el brazo A un pobre hombre que tenía una mano seca Él tenía su brazo ahí El hermano encogido Y andaba así Y vino donde Jesucristo entró allí a la sinagoga Donde estaba el pobre hombre con la mano La mano seca Y Jesucristo Rapidito No le puso yeso ni tablilla No le puso inyecciones ni pastillas Sino que le digo Extiende la mano Y los fariseos pelaron los ojos Será que lo va a sanar Aquí dentro del templo Aquí no se puede trabajar Y hoy es día de reposo Hay gente Amados hermanos Que andan buscando Un pelo negro Al gato blanco Hay gente que andan buscando siempre Por donde criticar Por donde molestar Al que está haciendo la obra de Dios Al que está haciendo una casa bonita Pasan los vecinos envidiosos Eso no sirve Eso no llega a ninguna parte Ni un solo hueco van a llenar Cuando mi Juan comenzó la construcción De esa linda casa pastoral Un muchacho amados hermanos Que nunca había Nunca había pegado un bloque Y se pusieron a hacer los grandes huecones Que dijeron algunas personas mi Juan Bueno papá Usted sabe como es la gente Empezaron algunos a criticar A murmurar Otros decían No que van a estar haciendo Porque yo le hablaba a todo el mundo Usted sabe cuando uno está embarazado De la visión Y cargaba el dibujo Esto es lo que vamos a hacer para Dios Vamos a hacer algo aquí De tres pisos Y esto va a tener baños Y va a tener cuartos Y esto va a ser para recibir A los hombres de Dios Y la gente se me quedaban Porque no había nada Y eso no había nada Y plata tampoco tenía para hacerlo Pero si tenía Dios Que es el dueño del oro y la plata Y tenía las fuerzas Y el ánimo para hacerlo Y empezamos a abrir los huecos Y entonces la gente pasó Y miraba esos tremendos huecos De dos por tres metros para abajo Y un tremendo hueco Y decían ¿Cómo van a llenar eso? Bueno Dios lo va a llenar Dios lo llenó Mis amados hermanos Ahí está Ahí está la casa del Señor Pero no le vamos a dar la gloria A los albañiles Dios Le vamos a dar la gloria A nuestro Padre Celestial Porque a Él fue que le pedimos A Él fue que le clamamos El pobre hombre ¿Cuántos años tendría ese pobre hombre Pasando vergüenza Con una manito seca Se quita la manito Eso hermanos queridos Una mano fuerte Pero la otra Una mano raquítica Una mano atrofiada Y la gente cuanta El hombre de la mano seca El hombre de la mano seca No lo llamaban por su nombre Sino mano seca Y mano seca Y mano seca Ah pero cuando llegó Jesucristo La mano seca se le rellenó Gloria Y los fariseos En lugar de darle la gloria a Dios Ah no se pusieron bravos Se pusieron bravos El rabino de la sinagoga Se le metió el diablo El diablo que cargaba El pobre hombre en la mano Se le metió en la boca A ese fariseo A ese fariseo maluco Envidioso Y en lugar de decir Gloria a Dios Que al fin vino el Mesías Para sanar a los enfermos No no Bravísimo se puso Que hizo Jesucristo Se cayó a puño con el Ponganme unos guantes O seo que lo voy a noquear No Jesucristo no vino a pelear Con nadie Sabe lo que hizo Versículo 14 Como dice el versículo 14 Cielito Y salieron los fariseos Tuvieron consejo Contra Jesús Para destruirle Después que hizo Ese gran milagro Dice la escritura Que salieron los fariseos Y tomaron consejo Como podemos hacer Para Está haciendo muchos milagros La gente se va detrás de él Nos vamos a quedar Solo Todo el mundo Lo que esté viendo El cielito Ahora no quieren ver Las novelas No quieren ver Las bromas Que pasan por ahí Propaganda Pornográfica Homosexuales Haciendo así No, no, no Ahora la gente Puro con el matutino Y déjele con el matutino Y el matutino Y ese matutino Hasta las 12 del día Y a veces llegan Hasta las 12 y media Hasta la una de la tarde Y déjele con el matutino Y la gente Andan con el telefonito Que estás oyendo El matutino Y tú que cargas ahí El matutino Y que están oyendo allá Matutino Y los taxistas Matutino Y donde habían bares Matutino Donde estaban las rameras Matutino Donde estaban los ladrones El matutino En las cárceles El matutino En los terminales Matutino En los hospitales Matutino En el saime Matutino En el hospital Matutino En la cárcel Por donde quiera Y ahora están poniendo Televisores Para que la gente Tengan el matutino Pronto van a meter Televisores en las universidades Amén En los liceos Amén Donde nos pidan Un televisor Que hay bastante gente Ahí le ponemos el televisor Pero eso sí Prohibido cambiarlo Eso es para que vean La palabra de Dios Luz TV Para todas las naciones Amén Amén Gloria a Dios 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 Hermano Cáceres Esta mañana Estábamos estudiando En el altar familiar Eclesiastes capítulo 4 Versículo 4 Donde dice que toda Toda obra Toda buena obra Y toda Y toda Todo trabajo Con excelencia Despierta La envidia Del hombre Contra el hombre Estos fariseos Malucos En lugar de darle La gloria A Dios Se pusieron bravos Y buscaron Consejo Como matarlo Buscaron consejo Como podríamos Hacer nosotros Para Para rasparlo Para quitarlo Del medio Como podríamos Hacer nosotros Para quitarnos Ese hombre Del medio Porque toda La gente Se va detrás De él Ahora no quieren Otra cosa Sino matutino Matutino Porque Jesucristo Se cogió La televisora Y ahora Se cogió El internet Y todo el mundo Está guindado Con los matutinos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Versículo 15 Aquí pasamos La página Y entramos El siervo Escogido O sea que Jesucristo No hacía eso Porque a él Le daba la gana Sino porque Fue escogido Por Dios Para sanar A los enfermos Echar fuera A los demonios Limpiar A los leprosos Resucitar A los muertos Caminar Sobre la sábado Aleluya Predicar A los pobres Salvarnos A nosotros Darnos el matutino Amén Y hace Gloria a Dios 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 Diga conmigo El versículo 15 Dice sabiendo Esto Jesús Sabiendo Esto Jesús Que fue lo que Supo Jesús Que los fariseos Buscaban Que los fariseos Querían rasparlo Sabiendo Esto Jesús Que hizo Jesús Cuando supo Que los fariseos Querían rasparlo Que hizo Jesucristo Se apartó De allí Se apartó De allí Pero no Se fue Solo Que pasó Cuando Jesucristo Se apartó Dejó A los fariseos Solo Y el señor Se apartó De allí Que sucedió En el versículo 15 Le siguió Mucha gente Que pasó Mi Henry Le siguió Mucha gente Porque tanta gente Se guían a Jesús Porque seguían a Jesús Sería porque tenía Unas ropas Bien bonitas No Sería porque Hablaba bonito Tampoco Porque seguían A Jesús Sería que tenía La nariz Puyúa No Porque seguían Al maestro Porque lo seguían A él Porque lo sanaba Todo Veían Las señales Que hacía Sobre los enfermos ¿Cuáles son las señales Que hace el señor Sobre los enfermos Los ciegos Ven Los sordos Oyen Los mudos Hablan Los paralíticos Caminan Los ladrones Ya dejan Los borrachos Dejan Las rameras Dejan Los sodomitas Dejan esa vida mala Los drogadictos Dejan la droga Los traficantes Dejan de traficar Los asaltantes Dejan de robar Los chismosos Dejan de mentir Y engañar Los orgullosos Dejan el orgullo Los vanidosos Dejan la vanidad Los soberbios Dejan la soberbia Los altivos Dejan la altivez Los cascarrabias Dejan la Los murmuradores Hablan bien Aprenden Docterina Diga conmigo Y les seguía Mucha gente Y les seguía Mucha gente Y los sanaba A todos Y los sanaba A todos La gente Seguían a Jesús Y Jesús los sanaba Usted Sigue viniendo Al matutino Y si usted Tenía una mala Costumbre Alguna cosa así Que la gente No lo quiere A usted Porque usted Tiene una cosa mala Eso se le va a quitar Porque la palabra Del Señor Es medicina Para todo El cuerpo Diga conmigo Y les encargaba Rigurosamente Y les encargaba Rigurosamente Que era lo que Les encargaba Nuestro Señor Jesucristo Rigurosamente Y no le descubriesen Él Les encargaba Rigurosamente Que no Lo Descubriesen Ay que no me vayan A descubrir No se pongan A decir Que yo estoy Haciendo estos milagros Que yo les sané La mano seca Que los curé A ustedes Que limpie Los leprosos Que caminé Sobre las aguas No lo digan Porque la gente La gente Van a venir A buscarme Y todavía Mi hora No ha llegado Todavía no ha llegado La hora De que yo sea Entregado Por los pecadores Si voy a ser Colgado En un madero Si me van A clavar Las manos Y los pies Si me van A coronar Con espinas Si me van A desfigurar El rostro A puñetazo Si me van A traspasar Mi costado Si me van A clavar Mis pies Si me van A dar Vinagre Con hiel Amarga Si me van A desnudar Mis ropas Van a exhibir Mis vergüenzas Sobre el madero Se van A burlar De mi Pero todavía Mi hora No ha llegado Mi hora Todavía Oigan esto Les encarecía Rigurosamente Que no Lo Descubriesen No nos No me descubran No digan Que yo estoy haciendo Tantos milagros Hay gente Amados hermanos Que pagan Para que cuenten Lo que ellos Están haciendo Pagan Se van Al periódico Le dicen Al periodista Yo quiero Que usted Me haga Un reportaje Yo quiero Que usted Hable Bien de mi Yo quiero Que usted Diga Todas las Cosas buenas Que yo estoy Haciendo Porque yo Porque yo quiero Que la gente Sepan Quien soy Yo Yo quiero Que sepan Quien Soy Yo Y nadie Me tome en cuenta Y tantas cosas buenas Que yo hago Y nadie Me tome en cuenta Yo le voy Yo le voy a pagar Para que usted Saque una página Y usted Hable bien Hermano Hay gente Que hacen eso Hay gente Que le gusta La fama Hay gente Que le gusta Mis amados hermanos Los aplausos Pero Jesucristo No era De esa condición No señor Más bien Jesucristo Dice la Biblia Que cuanto más Crecía Su fama Y venían Las gentes Para ser Sanados Por él Y para escuchar Sus palabras Dice la escritura Que él Que hacía Él Mi Henry Se iba A lugares Apartados Se iba A lugares Desiertos Lugares Solitarios Y allí Que hacía En esos lugares Oraba Oraba Cuanto más Crecía Su fama Y venían La gente Para escucharle Y para ser Sanados Por él Mi señor Se iba A los desiertos Y allí Postarado Sobre su rostro Pasaba Noches Enteras Orando En la presencia De nuestro Padre Celestial Permita Dios Amados Hermanos Que nosotros Nos parezcamos A él Que no andemos Buscando Aplauso De nadie Sabe Sabe como Dijo Jesucristo Gloria De hombre No recibo Jesucristo No andaba Buscando Gloria Humana Y lo más Triste Que podemos Hacer Nosotros Los siervos De Dios Es andar Arrastrándonos Detrás De los medios De comunicación Para que nos Elogien Para que nos Exalten Para que Hablen bien De nosotros Cuando Cuando el Señor Nos lleva En la gira Hermano Dueños De radio Mandan a buscar A hermano Puerta Hermano Puerta Que tiene cinco minutos Para que hablen Esta radio Hermano Puerta Que tiene una hora Para que hablen Esta radio Dígale No, no, no Dígale Que hermano Puerta No sale de aquí Que yo estoy aquí Con mi Señor Y yo no voy A dejar a mi Señor Para ir allá Hablar una radio Que si ellos Quieren Que salga la palabra Que estoy predicando Que se vayan A la campaña Y que pongan Un telefonito Y que manden La señal Para su radio Y que la saquen Al aire Pero que hermano Puerta No va a dejar Estar a los pies De Jesucristo En la presencia Del Señor Para andar Saltando De una radio A un periódico A una televisora No Señor Que bochinche Es ese Yo no soy Ninguna pulga Para andar Saltando De paila En paila Que el Señor Reprenda al diablo Hermano Puerta Pero mire Este es el canal Este es el canal Que todo el mundo Ve este canal Hermano Puerta Bueno que vean el canal Yo prefiero estar aquí Con mi Señor Jesucristo Aquí Quietecito Porque aquí Y fue que me mandó El Señor Esta noche Yo voy a predicar Pero ahorita Me toca Descansar A los pies Del Señor Aquí me voy a quedar No me voy a mover De aquí Hermano Puerta Pero este periódico Sacan cien mil Periódicos Miren pueden sacar Un millón A mi no me importa Eso porque yo Yo tengo que hacer Lo que el Señor Me mandó a hacer Jesucristo Les rogaba Encarecidamente Rigurosamente Que no lo descubrieran No me descubren Déjenme aquí Tapaito Tapaito Bajo la sombra Del omnipotente El que abrí El que habita El abrigo Del altísimo Morará Morará Bajo la sombra Del omnipotente Yo prefiero estar Mis amados hermanos Como un pollito Metido Bajo las alas Del omnipotente Aleluya Aquí en la presencia Del Señor Yo me quedo aquí Quietecito Ustedes vayan a la radio Vayan Vayan ustedes Ustedes si pueden Vayan y digan Todo lo que quieran Díganle que los El Señor Está sanando A los enfermos No me metan en lío Díganle que Es el Señor Jesucristo El que echa Fuera a los demonios Le da la vista A los ciegos Hace oír A los hornos Levanta a los paralizados Límpialos Les promete Resucita A los muertos Y a los pobres Les anuncia El Evangelio El Evangelio Del Reino Levanta las manos Cielito Padre Nuestro Que estás en los cielos Que haya en nosotros Que haya en nosotros Ese mismo sentir Ese mismo sentir Que hubo en Cristo Que hubo en Cristo Jesús No andaba buscando fama No andaba buscando fama Ni se andaba esponjando Ni se andaba esponjando Enséñanos Señor Enséñanos Señor El camino de la humildad El camino de la humildad De la mansedumma De la mansedumma Reconociendo Reconociendo Que a ti te conviene crecer Y te conviene crecer Y a mi me conviene Y a mi me conviene Menguar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Lo sintonizaron tarde Estamos en Mateo Capítulo 12 Exactamente Vamos a comenzar El versículo 17 Versículo a versículo Capítulo a capítulo Vamos escudriñando Toda parte de la escritura Cada letra Cada palabra Nos deja Una gran enseñanza Y en esta Que hemos participado Y oído De nuestro hermano puerta Vemos la humildad Del Señor Pero todo en la vida Tiene un propósito Nuestra vida Después que nos consagramos Al Señor Tiene que tener Un propósito Y nuestro Señor Jesucristo Tenía solamente Un propósito Agradar Al Padre Fierre Todo lo que el Señor Dice Por eso Versículo 17 Dice Que cuando Para que no le descubriesen Dice Que para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando digo Inmediatamente Sale A hablarse De la palabra Porque la vida De nosotros Como seres humanos Luego que aceptamos Al Señor Es que toda la gente Vea en nosotros La palabra Cuando la gente Anda buscando la fama Jesús no buscaba La fama El mundo Hace lo contrario El mundo busca la fama Llegan Donan una carretilla Busquen la cámara Porque doné una carretilla Ya saben En las elecciones Voten por mí Jesús no era De esta manera Tampoco nosotros Como ministros Se sanó a alguien Dígale que fue El hermano Henry Que oró por usted No, tampoco Aquí Jesucristo Nos deja a nosotros Grandes lecciones ¿Para qué? Para que nosotros Le sigamos Por eso Jesús dice En todas las cosas Os he dado ejemplo Para que como yo hice Vosotros también estéis ¿Qué estaba haciendo Jesús con esto? Estaba dando cumplimiento A una profecía De hace 700 O 750 años atrás Había dado el profeta Isaías O el profeta Isaías El Espíritu Santo Vino sobre él Y le dio una revelación De la personalidad Del Mesías Del Salvador Del Amado Del Escogido por Dios Para traer paz Y tranquilidad A los hombres Isaías Como profeta de Dios Escribió Él solamente Obedeció a Dios Agarró su escritura Y entonces El Espíritu Santo Le comenzó a hablar Y esa escritura Esa profecía Quedó escrita allí Pasaron los años Y entonces Cuando vieron a Jesús Decían Esto fue Lo que dijo Isaías Hace tantos años Que este hombre Eva Y empiezan a hablar De todas las virtudes Del Señor Entonces Jesús Estaba cumpliendo Se estaba dando cumplimiento En la persona de Jesús Las profecías de Isaías Y todo lo que Y todo lo que Jesús dijo Acerca de nosotros Se tiene que cumplir Para que la gente Nos vea a nosotros Y diga Estos son igual que Jesucristo Esto los insulta a uno Y eso es lo que hacen Es bendecir Uno murmura contra ellos Y ellos lo que hacen Es amarle Uno les odia Y ellos le dan comida Estos son igualitos Que Jesucristo Para que se cumpla La profecía Y la palabra Que Cristo dijo Que seremos igual Que Él Para la forma Y la gloria Gloria a Dios 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 Una de las Un balaje De los profetas Que cuando hablan Se cumplen tarde o temprano Esta palabra Se va a cumplir Que fue lo que profetizó En el capítulo 42 del libro De Isaías Del versículo 1 Hasta el 4 5 6 Por allí Mire lo que dice La escritura He aquí Mi siervo A quien He escogido El profeta Dice He aquí Mi siervo A quien He escogido Primera característica Que era siervo Era siervo Era obediente Al Padre Celestial Cuál es Cuál es La característica De nosotros Como cada Como creyente Ser siervo Jesucristo Dice Yo estoy Entre vosotros Como lo que sirven Dice A quien He escogido Este es El siervo Que he escogido Y eso da mucha Mucha mente Se pone a pensar En esto Y como sé yo Que soy escogido Como sé yo Que Dios me eligió A mi Pues yo se lo voy a decir Muy fácil Si usted está Frente al televisor O usted está Oyendo por la radio Ya usted ha escogido Ha sido escogido Porque le ha llegado El evangelio Que le dice Venga que yo Los perdone Y usted es Un escogido No importa Como se llame No importa Su pecado No importa Como ande Usted es un siervo Y es escogido Para tener El siervo Gloria a Dios 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 Hay gente Hay gente Que anda engañada Por ahí Ay no Ay yo quiero saber Si soy elegido Si se me aparece Un ángel Con una sala Que diga Plas Plas O que oiga una voz O que venga alguien De otro mundo Y me diga a mi Que el evangelio Y la verdad Quiero sentir Algo en el corazón Quiero que me Tiemblen las piernas Quiero sentir algo No no Usted lo que tiene Es que oír la palabra Para que usted sea Un escogido Obedecerle Y eso era lo que Hacía el Señor He aquí Mi siervo Aquí en escogido Que dice Cuando Después que une siervo Él lo ama Dice Mi amado Él es mi amado Significa Que si la gente No lo quiere Que si la mujer No lo quiere Que no lo quieren Los hijos No lo quiere la sociedad Pero usted es amado Por Cristo Aquí dice Mi amado Él es como Bendito Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando usted Los muchachos jóvenes Que nos miran Y entonces usted Se entregó al Señor Y la novia le dice Ya yo no te amo Porque a mi No me gusta Esa religión A mi me gusta Lo que me enseñó Mis abuelos Ya yo no te amo Usted no se ponga triste No Alégrese Diga Que importa Que no me ames Mi mujer Mi novia Porque ahora soy amado Por el Padre Por eso Jesucristo Dijo allí Este es mi hijo Amado En el cual Tengo contentamiento Así que siéntase feliz Que hay alguien Que le ama Por eso la escritura Dice Que de tal manera Amó Dios al mundo En que ha dado A su hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Mi amado En quien se agrada Mi alma Isaías estaba Profetizando Acerca De la vida de Jesús Pero oiga bien El ser amado Por el Señor Trae sus consecuencias Buenas consecuencias Si el Señor Nos ama Dice la otra parte Pondré O sea que el Señor Va a colocar Él va a darnos Nos va a regalar Dios nos llama A nosotros Nos ama Nos acepta Pero no nos deja ir Con las manos vacías Él es grande Poderoso Él lo tiene todo El cielo La tierra El universo Todo lo pertenece Y aquí dice Que sobre ese siervo Él iba a colocar Su espíritu Y aparece espíritu Con la E grande Que habla del poderoso Espíritu de Dios El espíritu de Dios Estaba con Jesús Para sanar Y libertar A todas las personas Bajo el poderío De Dios Que bueno es saber Que tenemos nosotros El espíritu santo El espíritu santo Está en usted El espíritu santo Está en mí El pecador La prostituta El brujo El hechicero Que viene a Cristo Se convierte en amado Y de una vez Y de una vez El Señor Le coloca El espíritu Santo Sobre él Y usted ahora Es diferente Es una nueva criatura Pero ¿Para qué Lo coloca a Dios? Con un propósito ¿Cuál es el propósito? Para que anunciara Juicio Y dice Y a los gentiles Anunciará juicio ¿Cuál era? ¿Cuál era? La misión de Cristo Hablar el evangelio Hablar del reino Se iba a cumplir Esta profecía No se había cumplido Todavía Esta parte Que iba a los gentiles Tenía que ser Despreciado Desechado Porque a los suyos Vino Y los suyos No lo recibieron Pero a los que recibieron Que somos nosotros Los gentiles Los que no Éramos judíos Pero ahora Por la gracia de Dios Él vino a nosotros Y nos anunció Juicio ¿Cuál es el juicio? No dijo El tiempo Se ha cumplido El reino de los cielos Se ha acercado Arrepentido Y creer El evangelio Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempo de refrigerio En todas partes Bendito Si el Señor Gloria a Dios 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 Y esta comisión No ha terminado El Señor No se quedó En esta profecía Esto se sigue cumpliendo Ahora nosotros Estamos con el Espíritu Y andamos Como gentiles Anunciando El juicio Y Dios Nos los ha puesto suaves Nos ha dado televisión Nos ha dado radio Nos ha dado imprenta Para que nosotros Andemos hablando De este poderoso evangelio Que el hombre Aprenda Que Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos pasados De ignorancia Ahora manda Todos los hombres Que se arrepientan E invoquen En el nombre poderoso Del Dios Del cielo Y de la tierra Para que consigan Perdón En el verdadero Cordero Que se llama Jesucristo El siervo Que habla Nuestro hermano Isaías Dice el versículo 19 Una de las facetas De la personalidad De Jesús No contenderá Ni voceará Ni nadie Oirá En las calles Su voz Lo que muy Muy lindo Explicó Nuestro hermano Cuerta Le sanó La mano Al hombre Seca La multitud La aplaudían Tremendo milagro Y entonces Los otros Empezaron a pelear Contra Jesús Porque lo hacen En el día de reposo Tu sabes Que la ley de Moisés Jesús no se puso A sacar el pecho O sacar los guantes Vengan para acá Para que peleen conmigo Ustedes saben Que yo he hecho el milagro La religión De ustedes No hace milagro La religión De ustedes No levanta paralíticos La religión De ustedes No le da la vista A los ciegos La religión De ustedes No habla del evangelio Vengan para acá Para que peleen conmigo Jesús No contendía Con nadie Porque la Biblia dice Que el siervo del Señor No debe ser contencioso Sino amable Afable Atento Para que la gente Se entregue Por eso dice la escritura La profecía Que dijo Isaías Él no va a andar Por las calles Contendiendo con nadie No Jesús elegía Elegía Lugares estratégicos La montaña El que quería ir para allá Iba Agarraba Al lado De los lagos Y hablaba Del evangelio Pero no contendía Con nadie Hablaba Lo que nosotros Tenemos que hablar Que nos enseña A nosotros esto Que Dios no nos llamó A nosotros Para ganar Ganar discusiones Que si viene otra gente De otra religión A contender con nosotros A insultarnos Nosotros no venimos Aquí a ganar Ninguna discusión Nosotros venimos A presentar Al verdadero Siervo de Dios Al que vino Con nosotros Hace dos mil años Y dio señales De mansedumbre De humildad Amando al enemigo Ayudando al pobre Y eso lo tenemos Que demostrar nosotros Que nosotros No vamos a contender Con nadie Amamos a los católicos Amamos al pecador Los amamos a todos Porque Cristo A ustedes también Les ama Y quiere que se entreguen Y vivan el evangelio Amén Continuamos con la enseñanza Ahora pasamos Al versículo 23 Donde el Señor Está enseñando Y hablando acerca De la blasfemia Contra el Espíritu Santo El Espíritu Santo Dice que fue traído Un endemoniado Ciego y mudo Y Jesucristo Le sanó Ahora lo que produjo Cuando Jesucristo Sana a este Endemoniado Que venía Con un espíritu Inmundo El cual era ciego Y mudo Dice Y toda la gente El versículo 23 Dice Y toda la gente Estaba atónita Y decían Será este Aquel hijo De David Produjo El milagro Que el Señor Jesucristo En la gente Quedase Atónito Quedaron Maravillados Quedaron Perplejos Al ver Como el Señor Había sanado A este Muchacho Este hombre Que traía Este espíritu Inmundo Produjo alegría En muchas personas Y es que El Señor Cuando sana Cuando el Señor Hace un milagro Hay gente que se alegra Hay gente que se contenta Entre eso Estamos nosotros Nos alegramos Nos contentamos Cuando el Señor Hace proezas Maravillas Porque el sigue siendo El mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Pero hay otro Tipo de personas Que habla Acá El versículo 24 Que no Les produce Alegría Al contrario Comienzan A blasfemar Y es allí Donde está La enseñanza Que el Señor Nos quiere dar Que te quiere dar A ti Que estás Ahí en tu casa De que Debes cuidarte De esto De la blasfemia Contra El poder De Dios Contra El Espíritu Santo Dice el versículo 24 Más los fariseos Los fariseos Al oír Decían Esto no echa Fuera Los demonios Sino Por verse Bú Príncipe De los demonios Que triste Y que lamentable Cuando Observamos Unos fariseos Que por causa De la envidia Por causa De la rencilla En su corazón Entonces Estaban metiendo Lo que nosotros Decimos Popularmente En camisa De once varas Estaban metiendo En tremendo Problema Hablando Cosas Que era Incoherente Cosas que no Tenían base Fundamental Cuantas personas Se ponen a hablar Cosas que Son Contrarias A la palabra De el Señor Explicaba el pastor Puerta Que se ponen a buscar El pelo negro Al gato blanco Tenga cuidado Con esto Porque usted Se puede Meter En problema La Biblia Nos enseña A nosotros Que aun cuando El necio Callare Será contado Entre los sabios Será contado Como sabio Si usted no Entiende algo Si usted no Entiende la Manifestación Del poder Del Señor Si usted no Entiende Los milagros De el Señor Si muchas personas Usted es de las Personas que dicen No es que el Señor Sanaba ayer Y no cree Que el Señor Sana hoy Usted se está metiendo En un grave problema O que quizás Usted está pensando Que es a través A través del ocultismo Que se están sanando Los enfermos En las grandes cruzadas De el doctor Jaime Van Puerta Tenga cuidado Con esto No es con el ocultismo No es con magia Nosotros Tenemos el poder Del Espíritu Santo Que nos dejó El Señor En el libro De Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Dice Recibiréis Poder La iglesia Del Señor Hemos recibido El poder El poder De Dios Se hace patente En pleno Siglo 21 Se sigue manifestando La gloria Y el poder De Dios Tenga cuidado Con esto No sea que usted Se esté metiendo En un grave Problema Los fariseos Dijeron No este En el nombre De Bersebú Sanó a este hombre Y vamos a ver Lo que dijo el Señor Acerca de la blasfemia Del Espíritu Santo Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Aleluya Dice el versículo 25 Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos Les digo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí misma No permanecerá Dice la Biblia Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos De cuáles Ellos De los fariseos Y los escribas La cual Estaban pendiente De los milagros Que el Señor Hacía De la manera En que se comportaba El Espíritu Santo El Espíritu Santo Habla a través Del hermano Habla a través Del pastor Pero allí está La gente pendiente En que se equivoca Escribiendo Dios nos ha mandado A hacer la obra De Dios No estar criticando Lo que el Espíritu Santo Dice A través Del pastor Mucha gente Se convierte En fariseo Escriben Cosas malas El Señor Nos ha mandado Escribir Las cosas buenas El hermano Puerta Nos ha mandado A que agarre Un lápiz Para escribir Cosas buenas No cosas malas Cosas que nos edifiquen A nosotros Entonces Los fariseos Empezaron Y A murmurar De lo que estaba Haciendo el Señor Jesucristo Pero Jesús Dice la Biblia Que conociendo Los pensamientos De ellos Dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí misma No permanecerá Es decir Mi hermano Que Dios No ha venido A dividir Mucha gente Empieza A dividirse Dentro de las iglesias Dios no me dijo Que estuviera aquí Dios me dijo Que estuviera en otra parte Dios no vino Dios no es un Dios De división Dios es un Dios De multiplicación De sumar De realmente De que nosotros Nos multipliquemos Y no que nos dividemos Entonces Mucha gente Agarran esto Y dice Si es en el hogar Una casa dividida No es de Dios Entonces Empiezan a decir No yo me voy De esta casa Porque no me siento Bien aquí Si Dios te permaneció En ese matrimonio Debes permanecer ahí En una casa dividida No puede ser De Dios Dice El versículo 26 Y si Satanás Echa fuera a Satanás Contra sí mismo Está dividido Como pues Permanecerá Su reino Satanás No echa fuera a Satanás Ve Es decir También Que gente Llega Lleva un Endemoniado Hacia el brujo El brujo Llega Y lo calma No lo saca Le dice Mata una gallina Córtale la cabeza Y le echa la sangre Y llega un momento Y el hombre Se calma Por 15 días Por 20 días Pero la sangre De Jesucristo Nos transforma Y nos cambia Y nos limpia De todos los pecados Aleluya Es decir Satanás No puede echar Fuera a Satanás Porque Él no tiene Esa autoridad Entonces Estaría Entonces Dividido Pero Dios Si nos cambia Nos transforma Y nos hace De él Una bella bendición Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Dice así Y si yo Hecho fuera Los demonios Por Belzebú ¿Por quién Los echan Vuestros hijos? Por tanto Ellos serán Vuestros jueces Pero si yo Por el Espíritu de Dios Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Hay una sola forma O manera De echar fuera A los demonios Es con el dedo De Dios Y cuando Las personas Están escuchando Y viendo Lo que Dios había hecho La envidia La El egoísmo Hace que la persona Diga cosas que no son La blasfemia Contra el Espíritu Santo Es atribuirle Milagros Al Espíritu Santo Atribuirle al diablo Los milagros Del Espíritu Santo Hay personas Que ven Que los hermanos Echan fuera A los demonios Esos son brujos Esos son brujos Tienen pacto Con el diablo Tienes que tener cuidado Con esto Amado amigo Que me estás escuchando Yo recuerdo Estando en un guanarito Mi tierra natal Yo soy Llanero Para estar en el suelo Yo pertenecía A una religión Yo siempre Traté de buscar a Dios De una u otra manera Y había una campaña Yo creo que era Luz del mundo Yo estaba muy joven En esos tiempos Tenían como 8 o 9 años Y yo Veía que la gente Danzaba Y hablaban en lengua Unos caían al suelo Y a mi me gustaba eso Y yo le pregunté A las personas Donde yo me congregaba Y epa Y que es eso Que esa gente Brinca, danza Dan vueltas Y me dijo el pastor Me dijo No, no Eso no es de Dios Eso es espiritismo Entonces Que estaba haciendo Este pastor Por envidia Le estaba atribuyendo Al Espíritu Santo Una obra de Satanás Entonces hay que tener Cuidado con eso Hay que tener cuidado con eso Yo con el tiempo A partir de esa religión Llegué al Evangelio Y he entendido Que el Espíritu Santo Se manifiesta De muchas maneras Usted puede quedar en el piso Y el Espíritu Santo Sigue siendo santo El que se llene de tierra Es usted Pero el Espíritu Santo Sigue siendo santo Usted puede brincar Saltar Dar vuelta Burrera Pero el Espíritu Santo Sigue siendo santo De manera que usted Tiene que tener cuidado Con estas cosas Y entender Que las cosas de Dios Son del Señor No hay otra manera De echar fuera a los demonios Si no a través Del dedo de Dios Y el Señor Se las sabe todas El Señor le dijo A esta gente Ajá Ok Está bien Y como lo echan Sus hijos entonces A los demonios Como lo echan por fuera Con que lo echan por fuera Entonces ellos Van a ser Tus jueces Hermano Creo que me esté escuchando Y amado amigo Usted que todavía no ha llegado El Evangelio Tenga cuidado Cuando alguna persona O algún cabezón Llega por allá A decirles cosas Entienda Que la blasfemia Contra el Espíritu Santo Jamás será perdonada Ni en este siglo Ni en el venidero Y el versículo 28 Para terminar dice Pero si yo Por el Espíritu de Dios He hecho fuera a los demonios Ciertamente ha llegado A vosotros El reino de Dios Hemos entendido hermano Que solamente Con el dedo de Dios Con el poder de Dios Echar fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a nosotros El reino de Dios Que Dios los bendiga Y que Dios los guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Seguimos con el versículo Número 29 Porque Como puede alguno Entrar en la casa Del hombre fuerte Y saquear sus bienes Si primero no le ata Entonces Podrá saquear su casa El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo No recoge Desparrama Estamos En la enseñanza De la palabra de Dios Acerca De como Jesucristo Viene trastornando El poder De Satanás El Señor Jesucristo Al nacer Trastorna El poder De Satanás Se le mete El diablo Herodes Y comienza A matar A todos los Niños varones Porque De esa forma Él pensaba Que iba a matar A nuestro Salvador En el desierto El diablo Quiso hacer Caer al Señor Jesucristo Pero el Señor Jesucristo Trastornó Sus planes El Señor Jesucristo Le venció En la resurrección Porque al tercer día Se levantó De la tumba El Señor Jesucristo Al final Al final Trastornará Desde una vez Para siempre A Satanás Porque será lanzado Fuera El acusador Será lanzado Para siempre Al lago de fuego Que arde Con fuego Y azufre Jesucristo Vino para Deshacer Las obras De las tinieblas Jesucristo Vino Para darnos Autoridad Y así como Jesucristo A nosotros Nos da esa autoridad Te la puede dar A ti también Mi amigo Cuando tú Naces en Cristo Jesús Entonces tú Comienzas a trastornar Todos los planes Del diablo Entras a trastornar Todo lo que Afecta La vida tuya Entonces comienzas A tener Una Un cambio En tu corazón Es necesario Que Jesucristo Llegue a tu corazón Para que esos planes Diabólicos Que te atormentan Desaparezcan Y seas Una persona libre Tienes que definirte Porque el verso Número 30 Dice que El que no es conmigo Contra mí Es Y el que conmigo No recoge Desparrama Tienes que definirte En este momento Tú no tienes que ser neutral Tienes que definirte En relación A Cristo Cristo Es el que da vida Cristo Es el que da esperanza Cristo Es el que puede Ayudarte En los momentos Más difíciles Si tú no te decides Por Cristo La estás regando Si tú no te decides Por Cristo Estás perdiendo Tu tiempo Si tú no te decides Por Cristo Puedes obtener Otras cosas materiales Pero si no tienes A Cristo No tienes nada Defínete En este día de hoy Y verás siempre La victoria En el nombre del Señor Dios le bendiga Que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Amén Amén Me corresponde El versículo 31 Del capítulo 12 Y estamos estudiando La blasfemia Contra el Espíritu Santo Y dice de la siguiente manera Por tanto Os digo Todo pecado Y blasfemia Será perdonado A los hombres Más la blasfemia Contra el Espíritu Santo Contra el Espíritu No le será Perdonada Así que Acá el Señor Está hablando Venimos estudiando Lo que el Señor Nos está enseñando En esta mañana La blasfemia Contra el Espíritu Santo No podemos nosotros Amigo Usted que me esté viendo Usted que me esté escuchando No podemos blasfemar Contra el Espíritu Santo Hay personas Que se acercan A las actividades Que nosotros Hacemos Cruzadas Evangelísticas Y cuando ven Los hermanos Que danzan Y que hablan En lengua Empiezan a criticar Empiezan a murmurar Pero déjame decirte Amigo Amigo Que me está viendo A través de este Tu canal Como es Canal 37 No se meta Con los hijos De Dios Mucho menos Con el Espíritu Santo Porque todo pecado Usted puede blasfemar Contra toda cosa Pero no puede Blasfemar Contra el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es un poder Que el Señor Nos dejó a nosotros Él dijo Voy pues a preparar Lugar para vosotros Pero no lo dejaré solo Le enviaré Un consolador Y ese consolador Estará con ustedes Todos los días De su vida El Espíritu Santo Como dice Es santo amigo No se meta Con el Espíritu Santo En aquel entonces En el capítulo 2 Del versículo De hecho Capítulo 2 Capítulo 2 En el libro De hecho Habla En el versículo 13 Nos habla Nosotros Acá nos dice Nos dice Nosotros De la siguiente manera 12 y 13 Mas estaban todos Atónitos Y perplejos Diciendo unos a otros Que quiere decir esto Mas otros Murmurando Murmurando Burlándose Perdón Decían Están llenos De mosto Hay muchas personas Que dicen Que nosotros Estamos locos Que cuando viene El Espíritu Santo El fuego Del poder De Dios Que hablamos En lengua Otros Que tienen El privilegio De hablar En lengua Empiezan A murmurar Empiezan A criticar Pero déjame Decirte En esta preciosa Mañana Amigo Que me estás Escuchando Y me está Viendo No murmure Contra el Espíritu Santo Quédate quieto Deja Deja Que está quieto Deja El Señor Como el Señor Es Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Gloria a Dios Dios le bendiga Pues Aleluya Hoy Hoy vengo Con el respaldo Del Señor Y del Espíritu Santo Hermano Puerta Aleluya Nadie puede Ganarle a Teyo Amén De que estamos Hablando En esta mañana Estamos hablando De los líderes religiosos Que acusaban O sea Que le están atribuyendo Los poderes Del Señor Al diablo Que el Señor Lo reprenda Vemos esta historia Hermano Que Siempre hay esa pregunta ¿Qué es ¿Qué es lo que es Blafemia Del Espíritu Santo? En estos días En un programa Que yo tengo allí Del viernes Tenemos allí La misión 28 Alguien me preguntó Que cuál era El pecado mortal Que hablaba allí La Biblia Y cuando me hablaba Esa pregunta Yo le dije Bueno Yo creo que aquí El pecado mortal Que habla la Biblia Es aquel Que habla mal Que Blafemia Contra el Espíritu Santo Y ahora El texto Que me corresponde Cuando yo lo leí Ahora Oye Aquí está el texto Que no se lo cité A la hermana Pero quizá La hermana está escuchando Y hoy pues hay bastante Cada hermano Está soltando un poquito allí De esta enseñanza De la blasfemia Ahora ¿Qué dice? A cualquiera Que digiere Alguna palabra Contra el Hijo de Dios El Hijo del Hombre Le será perdonado Pero el que hable Contra el Espíritu Santo No le será perdonado Ni en este siglo Ni en el venidero Bueno hermano Cosa grande Y tremenda Es Atribuirle Las cosas Lo que Dios hace Al diablo Ahora las personas Quizá En una campaña Quiero siempre La gente murmura La gente que no conoce Al Señor Quizá usted llegue Y Y diga Bueno Ese que está Danzando allí Será de Dios No será de Dios Algunos creen Otros no creen Pero Déjeme decirle Al amigo O de repente Hay hermanos También lo que decía El hermano exterior Lo que explicó acá Que el hermano El comandante Decía que él Cuando estaba Pequeño Hubo un pastor Hay una iglesia Que dijo que eso no era Que eso era algo Que no era del Espíritu Santo Entonces hermano Esto Hay que tener mucho cuidado Porque la palabra Blafemia Significa Palabra injuriosa Contra Dios Eso significa La palabra Blafemia Ahora Jesús nos recuerda Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Si tú estás lleno de Dios Tú estás lleno del Espíritu Santo Tú vas A soltar Todo lo bueno Que tú tengas En tu corazón ¿Por qué? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Ahora Si tú tienes Algunas cosas negativas Allí En tu vida En tu corazón Tú vas a soltar eso ¿Por qué? Porque no estás lleno Del Espíritu de Dios Yo noté aquí Por acá Una reflexión Dice Tenemos que permitirle Al Espíritu Santo Que nos llene De actitudes Nuevas Victoriosas ¿Para qué? Para que siempre Pues tengamos que decirle Algo nuevo Y bueno Al pueblo Donde estamos rodeados Nuestros vecinos Nuestros hermanos Nuestras familias ¿Verdad? Porque hermano Para que nuestro vocabulario Sea limpio Hemos estado Últimamente hermano Escuchado De muchos hermanos Hermanos Muy tranquilos Dicen algunas palabras No que para ellos No, no Eso no es Eso no es malo No Aquí dice que tenemos que Abrirle el corazón Al Espíritu Santo Para que nosotros Seamos llenos Hermano Y tengamos siempre Algo bueno Y sano Y santo que dar Amén Así que hermano Este No vamos a seguir A caer en ese terreno De estarle dudando Las obras que hace el Señor Vamos a darle la gloria al Señor Y todo lo que venga Digamos Bienvenido Espíritu Santo En nuestra vida Amén Que Dios me lo bendiga Y Dios me lo guarde El Señor nos bendiga Dice O hace el árbol bueno Y su fruto bueno O hace el árbol malo Su fruto malo Porque por el fruto Se conoce El árbol Bien Estamos estudiando Acerca de lo que es La blasfemia Contra el Espíritu Santo Un tema muy importantísimo Blafemar contra la obra del Señor Blafemar contra lo que el Señor es No creer en el Señor Todas esas cuestiones Son Amados hermanos Pecados contra el Espíritu Santo Porque esa es la actuación Del Espíritu Santo Y es la obra del Espíritu Santo Ellos estaban blasfemando En aquella oportunidad Porque el Señor había sanado Un endemoniado Y ellos estaban blasfemando Acerca de la sanidad divina Y eso es malo Y es grave Porque creo que considero Que es un pecado Contra el Espíritu Santo Bien Esto lo hacían los fariseos Los fariseos Que se creían Amados hermanos Mejor dotados Que toda la gente Y que se consideraban Que tenían un alto conocimiento Acerca de lo que era Dios Entonces En el texto que me corresponde El Señor está definiendo Definiendo muy claramente El tipo de persona En el cual era Los fariseos Y él decía No puede un árbol Bueno Dar Un árbol bueno Da buenos frutos Pero un árbol malo Da malos frutos Y hablaba de ellos Porque no eran árboles buenos Eran árboles malos Y por esa razón Su actitud era mala Su conducta era mala Y lo que daban era malo Porque desviara al hombre De la verdad de Dios Y no hablar la verdad de Dios Y no Amados hermanos Dar el lugar Que se corresponde a Dios Es malo Entonces ellos daban esto Porque eran árboles malos Yo digo hoy en día Amados hermanos Hay mucha gente Que hace grandes esfuerzos ¿Verdad? Para dar buen testimonio Para portarse bien Pero si son árboles malos Es muy imposible Que den cosas buenas Hay padres de familia Hay esposos de los hogares Que ellos tratan Y hacen grandes esfuerzos Para portarse bien En el hogar Para darle buenos ejemplos A sus hijos Pero imposible Puede dárselo Porque es un árbol malo Ahora yo Te quiero decir Que esta mañana ¿Cómo hago para ser Un árbol bueno? Y dar frutos buenos Bueno en el momento Que nos convertimos al Señor Dejamos de ser Esos árboles malos Y comenzamos a ser Árboles buenos Entonces empezamos A tener buenas cosas ¿Verdad? Para dárselas A todas las personas Que están a nuestro alrededor A todas las personas Que están a nuestro cargo Como la iglesia Los hermanos Las familias A todos Más abajo dice el texto Dice Por sus frutos Los conocerán Amados hermanos Nosotros podemos entender Que el fruto de las personas Nos da a entender Que tipo de personas Tenemos nosotros delante Una muchacha se acercó a mí Y me dijo Pastor Me quiero casar ¿Cómo hago para conocer Al hombre? Lo conozco físicamente Pero ¿Cómo hago para conocerlo Internamente? ¿Cómo hago para conocer Su corazón? ¿Cómo hago para conocer Sus intenciones? ¿Cómo hago para conocerlo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que piensa? Le dije Hija La Biblia dice Que por su fruto Usted va a conocer Qué personas Tiene delante Y qué personas Ha buscado usted Como novio Porque por su fruto Dice la Biblia Vamos a conocer Quién es quién Que Dios nos bendiga Y que el Señor Nos guarde ¡Gracias! ¡Gracias!